Música Ánimo, pariente, ánimo Que se falle los ríos, ánimo ¡Ay, ay, ay! Música 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 A solicitud de los ganaderos, la regla que se aplica con rodillas, corvas y pecho, después de analizar el terreno, lo fangoso que se encuentra, no se va a aplicar. Entonces, para que los ganaderos no tomen en cuenta, esa regla que se había pedido en cuanto a la penalización de cinco puntos por la cuestión de rodillas, corvas y pecho, en esta ocasión y analizando el terreno, no se va a aplicar porque puede haber muchísimos resbalones. Desde entonces, se los comunicamos para que, en este caso, Rancho, los exclusivos, pidieron, hizo la solicitud, se analizó y no se va a aplicar, solamente. ¿Queda entendido? A los señores ganaderos, sí. Ok, muchas gracias. El Padre es el Padre de todos los hombres, el que inclina los corazones a la verdad, el que santifica el trabajo y el dolor, y curas, y curas todas las heridas. Señor, esta tarde me gustaría hacer contigo una oración a través de este mundo tuyo. Sé que en ellas te encontraré. Porque sí, sí es difícil saber dónde estás, pero es imposible saber dónde no estás. Por eso, Señor, esta tarde te pido que mantengas los ojos bien abiertos. No le permitas a la muerte que toque ninguno de los jinetes que se juegan la vida hoy en este jaripeo. Señor, nosotros sabemos que dando se recibe. Nosotros sabemos que olvidando se encuentran. Nosotros sabemos que muriendo se resucita la vida eterna. Te pedimos, pues, Señor, que hagan de nosotros unos fieles guerreros, unos hombres admiradores de tu amor, Señor. Si esta tarde he caído, es porque la fuerza del toro ha sido mayor que yo. Solamente te pido que mis amigos jinetes, caporales, ganaderos, y todo este público presente, lleguen limpios y amparados con su santa bendición. ¡Amen! ¡Amen! ¡Y aquí arriba! ¡Amen! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba con la pierna! ¡Aya viene la primera! ¡Aya viene la primera! ¡Ah, allá viene el vicario! ¡Alla le va al quidil! ¡Forda, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ay, que marcalón! ¡Ay, ya se marcalón! ¡Aquí está! ¡Tornados, amigos! ¡Aquí le fue el millonario! ¡Quickis! ¡Quickis que le pelea! ¡Quickis que le batalla arriba! ¡Se va a tomar! ¡Se pelea bonito! ¡Ya se agarró! ¡Mémano, mijo! ¡El segundo aire! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Aguas! 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 ¡Dos bloque! ¡Dos bloque! ¡Ahora sí! ¡Vengan los rasgos! ¡Vengan los rasgos, muchachos! ¡Nada que se dure! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, muchachos! ¡Y cayó el primer cabezal! ¡Cayó el primer cabezal! ¡Cayó el primer cabezal! ¡Aplóquenle! ¡Aplóquenle! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡No se haga buena, muchachos! ¡No se haga buena! ¡Asciéntenle otra cabezal! ¡Asciéntenle otro cabezal, muchachos! ¡Aguas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Venga, mi hijo! ¡Venga, mi hijo! Porque el tiempo está corriendo ¡Hay que aprovecharlo! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Venga, suelta, 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 suelta! ¡Aquí sale! ¡Que va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Hay un bello! ¡Hay un bello, muchacho! ¡Sigue peleando! ¡Sigue batallando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene el segundo aire! ¡El segundo aire! ¡Aquí está! ¡Mi señor! ¡Lanzas 15! 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 ¡ ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Muévalo! ¡Muévalo! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Vengan los lazos! ¡Vengan los lazos! ¡No quieren a ver todo muchachos! ¡Vengan! ¡Vengan los cabezales! ¡Aquí están! ¡Cayendo los lazos! ¡Vamos a ver! ¡Aquí están! ¡Aquí se bajan las polvoritas! ¡Vale Blanco! ¡Ey! ¡Eseñor jueces, Camal! ¡Apá! ¡Apá! ¡Vengan los tiempos! ¡Y señores! ¡Apá! ¡Apá para dar la orden de consumiendo 5 minutos! ¡Vengan los lazos! ¡Aquí están! ¡Vengan los lazos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y esta es el GARAMUYO CIGHT!!! Aquí está se está En RENCHO Camila, SINO ABI Hour, Allá en Chile, Esta Rencho El Garamuyo Con 338 puntos mala, ¿donde están los de Garamuyo y él? ¡Andele aphe." Rancho el Garambullo a la gran final sí señor a defenderlo aquí cerquita de su casa los del Garambullo ahí están señoras y señores así las cosas 338 puntos en la número 2 señoras y señores con 339 vaya que cerrada estuvo la calificación está en el segundo lugar Rancho los Compadres venga Rancho los Compadres Rancho los Compadres sí señor por un punto arreglita de el Garambullo 338, 339 señoras y señores nos vamos con el primerísimo lugar Vientos Espaciales 342 puntos sí señor ahí quedó la calificación señoras y vaya amigos y amigas regalenle un aplauso a sus paisanos porque al final de cuentas todos somos mexicanos y todos ponemos nuestro mejor compañero venga alguien de Vientos Espaciales venga Vientos Espaciales venga Betote donde andes Betote ahí viene mi compa Betote casi no se ve compadre casi no se ve casi no se ve Betote sí señor Vientos Espaciales 342 puntos sí señor ahí está cierto compadrito en la final vaya será extraordinario y la van a vivir aquí estén pendientes porque va a ser si no me equivoco va a ser Minnesota y Chicago en junio o en el mes de junio Minnesota y Chicago eso se va a poner ahora sí que con mucho respeto eso se va a poner muy cabrón porque vienen ganaderos de California viene de por allá de Oregon vienen de Texas vienen de Nueva York de todos los de Virginia se va a poner muy cabrón chingadasos en esas pechas así es que los que son jaripelleros de corazón aquí los esperamos amigo Manuel